Te voy a recomendar el medicamento más efectivo y eficaz con el que eliminarán rápidamente estos parásitos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de cómo eliminar algunos parásitos. Este video es muy interesante ya que veo en muchas redes sociales, incluyendo las de nosotros o del estanque PEC, preguntan mucho sobre los parásitos del viejo de los peces o del gusano de la arnea. Entonces, si tienes estos problemas, quédate a ver este video. Acompáñame. Pues vamos a conocer este video. El problema de los parásitos es muy común, sobre todo cuando hay la temporada de calor. Es en el tiempo en que explosionan los huevecillos que hay en las plantas y empezamos a ver los parásitos pegados a la piel de nuestros peces. Uno de estos parásitos más comunes en la temporada de calor es el árbulus poliaseos o piojo de agua. Lo mismo sucede con el gusano del ancla, que es muy común también en la temporada de calor. Estos parásitos se les pega a la piel de los peces, en las aletas, en las zonas más sensibles y les comienzan a consumir su sangre. Lo que origina que se enfermen sus peces y se vean más delgados. Y en ocasiones, si no tenemos cuidado o no observamos a nuestros peces, pues desgraciadamente llegan a morir. Así es que es muy importante que siempre estés observando a tus peces. Cuando quieras agregar peces nuevos a cuestanque o acuario, tienes que observarlos o meterlos a un periodo de cuarentena. Lo mismo sucede con las plantas, porque muchas veces en ellas vienen incustados los huevecillos que son muy difíciles de aceptar a la vista. Entonces, ya sean peces o plantas, siempre dales un periodo de cuarentena o mételes un alicamento para eliminar cualquier co-decido. Si tienen dudas de cómo desinfectar las plantas, he hecho algún video que está en el canal, te quiero que lo busques y encontrarás la información. O de lo contrario, escríbeme y te comparto la información. Para este tema, hay varios medicamentos que te ofrecen, pero la verdad es que yo he aplicado algunos y no me han dado el resultado que yo requiero. Es por eso que el día de hoy te voy a recomendar el medicamento más efectivo y eficaz con el que eliminarán rápidamente estos parásitos. Este medicamento se llama DIMILIN 2L. Este producto lo tienes que agregar cada 24 horas en un periodo de 7 días. La dosificación es 1 mililitro por cada mil litros de agua que tengas. Se aplica directamente al estanque. Después de concluir tu periodo de 7 días, descansas 7 días y vuelves a repetir la misma dosis en otros 7 días para la eliminación total de estos parásitos. Así es que es muy importante que sepas qué cantidad de agua tienes para que no lo enriquez de más. Le vamos a echar el medicamento, amigos, con una jeringa y la dosificación que les comenté. Tienes que agitarlo alrededor de 30 segundos. Y ya está listo para echarlo a la jeringa. En mi caso le he hecho 3 mililitros. Así está lista, ya está la jeringa con el medicamento. Y directamente se lo vierte sobre el agua. Es uno de los medicamentos más efectivos que he utilizado para el tratamiento del piejo de agua. Es muy importante mencionar también que este medicamento no daña a los peces. No daña a las plantas y mucho menos el filtro biológico. Ya que existen muchos medicamentos que te dicen que no dañan la bacteria biológica. Y cuando tú lo llegas a aplicar, al poco tiempo ves un cambio radical en tu agua. Este medicamento me ha dado muy buenos resultados. En verdad te lo recomiendo. Hay muchos productos con los que tienes que suspenderle la alimentación. En este no. Le aplicas el medicamento, dejas que se disperse. Y a los pocos minutos les puedes dar de comer sin ningún problema. Gracias por ver este video. Por favor suscríbanse. Si tienes dudas déjame tus comentarios. Compártelo. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!